¡Suscríbete al canal! Que Dios manifestó sobre la faz de la tierra Se llama Eva Por eso Satanás se encargó De atacar el instrumento más peligroso Que Dios había manifestado ¿Alguien me está oyendo en este día? Por tal razón Satanás logra Corromper la palabra que estaba adiestrada en Eva Porque sabe Que si se le entra a Eva Adáncelo conme fácil Usted no me está oyendo Le voy a soltar un código rápido O rapidísimo Escuche esto Aleluya Un hombre para destruir a una mujer Tiene que matarla Y una mujer para destruir a un hombre Lo deja caminando y con problemas Hace que se mate solo Usted me está oyendo Por eso Alguien bendiga a Dios en este día Le voy a soltar algo más fuerte La Biblia dice Gloria a Dios Que el que ora Erojado con su pareja Sus oraciones tienen obstáculos Quiere decir Que en el reino hay un principio Que si no estás ordenado Con quien estás apariado Tienes obstáculos para avanzar Para crecer Para prosperir Y a alguien Necesito Que se abra el cielo Fa emu fa i cam Espérate Nuva i cam La mima de ahorita No me la suelte Shema u fi cam Allá Escuche esto Atacan primero a Eva Una vez que atacan a Eva Atacan el corazón de Adán Le atacaron el corazón a Adán Y me di cuenta Que el corazón atacado No es solamente un corazón Es un altar Que quieren corromper Porque el corazón Es la plataforma Donde Dios se manifiesta Aquí bendiga Dios en este Le voy a hablar Otro misterio más profundo Si Adán Si Eva No se hubiese corrompido Espérate Espérate Más allá Eva Fue la puerta Que Dios creó Para manifestar Los propósitos Que había determinado Y destinado Por eso Es que Satanás Ataca a Eva Porque sabe Que si cierra la puerta Los propósitos Los propósitos no nacen Por eso yo le digo a Eva Aleluya A la serpiente Pondré en amistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Dígale a alguien Que esa de simiente Ay tan serio El problema No fue directamente Con Adán Sino con la puerta Que iba a manifestar A los próximos Adanes Alguien tiene que escucharme En este día Y hoy yo voy a profetizar Aquí hay puertas Que se van a abrir Porque hay misterios Que todavía No se han desatado Hay glorias Que todavía No se han soltado Alguien bendiga a Dios En este día Hay rena Que todavía No se han soltado Y Dios siente Un equipo de gente En esta tarde En ese monte Amasai Que le va a abrir El baño mío Anoche Esta madrugada A las 4 de la mañana Del cansancio Por algunos trabajos Que estamos haciendo Yo me acosté Como a las 4 de la mañana Tuvo un sueño terrible En el sueño Yo veo que me sacan Y me encuentro Con un compañero mío Que fue quien me escribió En el evangelio Se llama Dios y Luis Yo entré Como a un lugar Que era como un espacio De muchas cañas Cuando entré al lugar Vimos una batería Que estaba ahí Pero el altar Del lugar O de la iglesia Estaba arruinado Y le dije Dios y Luis Tu tienes la capacidad Para revolucionar esto Y el me dijo Tu crees Y yo le dije Si Y el dijo Para adelante Cuando dimos la vuelta La revelación Como que se me volteó Vimos En el lugar Que le había hablado A Don y Luis A 3 personajes Entre ellos Había un pastor Que era grande Había otro Que era otro pastor Y había otro Que era otro evangelista Cuando yo llegué Uno de los pastores Que estaba ahí Que me conoce Me dijo Mira Eres Juan del Matos Eres un muchacho de Dios El mismo se paró Y dijo Como que me importa A mi que él sea Juan del Matos Y comenzó a hablar Como en un altivez Y en un orgullo terrible Y me le acerqué Y comencé a hablar Pasivamente con él Porque la iglesia Te dice Que aunque el príncipe Se saltara Contarte Y no deje tu lugar Porque la mansedumbre Calmará multitudes De ofensas Escuche esto Dice que Yo comencé a hablar con él Y él me estaba Retregando cosas Y percibí en el espíritu Que el tipo Era un magnate En la palabra Tenía una opción Catastrófica Se movía En una dimensión Extraordinaria Pero descuidó El altar Por cuanto descuidó El altar Tenía nombre En la tierra Y su identidad Espiritual Se había muerto Aquí me estoy oyendo Este día Por tal razón Que el orgullo Comenzó a gobernar En su corazón La prepotencia Comenzó a gobernar En su corazón Con eso me di cuenta Que no importa En el nivel Que Dios mueva A un hombre Y a una mujer Si descuida La parte del entregado Está frito Está muerto Y a diario Necesitamos volver A atender más El altar Que a las cosas Que se nos entregaron Usted me estoy oyendo Lo que le va a ver Excelencia A las cosas Que te dieron Es cuidar El altar Que te llevó A las cosas Que te entregaron Escucha esto Aleluya El hombre me habló Y con esto Me levanté Yo me quería Tirar en la sala El ángel me dijo Sube para el plato Me tiré en la sala Yo no sé Si fue el ángel O fue el perrito Que le dio la gana Tirarse para abajo Hay una merra Suena feo Hay una merra Que dio a luz O parió En el plato De la casa Los perritos Uno de ellos Como que bajó A los escalones Y estaba gritando Estaba gritando Yo estoy orando En la sala Pero estoy desconcentrado Yo abro la puerta Subo a los escalones Tomo al perrito Cuando lo subo El Espíritu me dice Lo que pasa Es que lo provoque Para que tú Venga para el plato Alguien me diga Dios en este día Cuando subo al plato Y comienzo a orar De cuatro a cinco y media De la mañana Me dijo El Espíritu Ahora baja para la casa Cuando yo bajo Alguien me hinco A orar Y veo que entran A la habitación Porque hay un Espíritu Pastor Que no ha hecho Par de choque En varios eventos Lo que El Patricio Lo habló ahorita La muchacha De los dos momentos Es el demonero Y nos hace Un espectáculo terrible Oh pero yo veo A la muchacha Lanzando en la habitación Endemoniada Alguien me diga Dios en este día Usted no me está oyendo De lo que le estoy hablando Vi a la muchacha Y que me endemonía En mi cuarto Yo no sé A mí se me metió un pique Y la comencé a patear Alguien me diga Dios en este día Hay revelaciones Que Dios te quiere dar Que Él no quiere Que tú ores Como tú acostumbras a orar Él quiere que tú lo hagas Como Él quiere Que tú lo hagas Alguien me diga Dios en la teoría Porque Satanás Siempre se encargará De hacerte entender Que Dios que Dios te dijo Dios estaba equivocado Usted no me estoy oyendo En lo único Que serás exitoso Es caminando En la palabra Que Dios te reveló Cuando Dios te dice Que haga algo Hago Aunque tu madre lo quiera Aunque el diablo lo quiera Dígame A mí me diga Necesitamos gente Que caminen en el reto Que Dios le reveló Hay tres tipos de personas La persona número uno Son los que opinan Porque creen que saben todo Persona número dos Los que hablan Porque no se pueden Y te han callado Persona número tres Son los que siempre Te aconsejas correctamente Por eso tu corazón Tiene que estar preparado Para poder escuchar Los tipos de consejos Vamos profundo ahora La serpiente Dice que era La más astuta De los animales Por la razón Ella tenía relevancia En el huerto Quiere decir Que si Adán no estaba ahí Con quien Eva iba a hablar No era con las vacas Era con la serpiente Que tenía que hablar Eso está muy profundo Y en griego La serpiente Significa brillante Para que brilla A quien le diga Dios en este día Yo supongo Que la serpiente Llegó brillante Y dijo Hola Eva ¿Cómo estás? Y Eva dijo Tranquila muchachas Tú sabes depresión Porque el tigre Se fue y me dejó aquí A quien le diga Dios en este día Yo estoy aquí Pensando Que le voy a cocinar Y la serpiente Dijo Ven acá Le cambió la conversación Le digo Es verdad Que Dios dijo Que no coman De los árboles Y ella dijo No Dios dijo Que de ese árbol De allí Dígame a quien le reveló El misterio Y ella dijo No sabes Dios Que el día que tú comas Serás como él Conociendo Sabiendo el bien y el mal ¿Sabes lo que Satanás Estaba haciendo? Estaba tratando De reconectar a Eva En la dimensión Que andaba Para conectarla A las dos dimensiones Porque hay cosas Que en tu carne Te visitan Hay cosas Que en tu mente